Y nuevamente, la longuera norteña del compas sexto Eres para mi el cariño mas bonito que en la vida conocí Pero el corazón tan grande como el mismo sol, que un día le diera abrigo a mi existir Pude quedarte en ti, apenas resistí al caminar con mi dolor Pero aquel amor no me dejaba continuar, me mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy, queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre géneres que viene y que va, tu ausencia se siente mas Morenita cuanto añoro estar contigo, sin que en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió, el destino de tus brazos me arrancó Y un saludo, para nuestro ingenio, el arturza Pude quedarte en ti, apenas resistí al caminar con mi dolor Pero aquel amor no me dejaba continuar, me mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy, queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Y entre géneres que viene y que va, tu ausencia se siente mas Morenita cuanto añoro estar contigo, sin que en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó Música Música